Y muy bien, damas y caballeros sean todos muy bienvenidos a StarCraft 2 En esta ocasión les traigo un Protoss en contra de Terran de la mano de Showtime Que lo tenemos nuevamente, ayer tuve una participación interesante, muy 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 interesante en contra de Serral Y del otro lado del mapa tenemos a El Clemencio jugando con el Terran de color azul Así que vamos a presentar, bueno ya presentaban a otro jugador gente Y vamos a ver que es lo que va a pasar en esta muy 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 interesante partida de Protoss en contra de Terran Honestamente hace rato que no me sentía tan motivado Primero que todo con StarCraft 2, ustedes saben todo lo que vino pasando en el 2020 y el 2021 con la escena competitiva Donde los Protoss no ganaban nada, donde uno veía una partida a Protoss y sabía exactamente el resultado Porque al final del día los Protoss no tenían muchas posibilidades No sé por qué realmente, el balance no ha cambiado para nada A lo mejor eran los mapas los que impedían quizás que Protoss brillara mucho A lo mejor eran simplemente los jugadores que no se atrevían a innovar o algo por el estilo Pero ahora Protoss está en un lugar completamente distinto Tenemos campeón de GSL, es algo que no se veía hace 5 años 5 años Lo cual es espectacular, tenemos a gente triunfando Todos los jugadores Protoss lo están haciendo muchísimo mejor ahora Así que vamos a ver qué es lo que pasa a continuación, damas y caballeros O sea, la partida anterior, la que vimos ayer de Showtime en contra de Terran Fue una partida tan buena Que el resultado es completamente irrelevante Porque la partida es buena Y así debería ser la cosa en StarCraft 2 No debería importar tanto el resultado Sino lo que debería importar es el viaje El cómo se llegó a ese resultado, gente El entretenimiento Porque al final del día, si este video dura 10-20 minutos El único minuto importante es el último minuto de partida Donde se decide lo que es el ganador Y los otros 19 minutos no importan absolutamente nada ¿Cierto? Y no, no debería ser así la cosa Lo importante debería ser todo lo que es el desarrollo de la partida Y el final, bueno Alguien tiene que ganar al final del día ¿Cierto? Bueno, eso es lo que me gusta ahora de StarCraft 2 Que ahora las partidas están más entretenidas, gente Está mucho más Entretenido de mirar al juego Y eso siempre, siempre, siempre es bueno Espero que se siga manteniendo así Lo único que tienen que hacer es seguir con los cambios regulares de mapa Y con los cambios de balance también, gente Aunque lo hagan una vez al año, está perfecto, gente Que lo hagan una vez al año es simplemente perfecto Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa a continuación Porque por aquí tenemos, como les dije, a Showtime Y lo que realmente se me estaba olvidando, gente Era agradecer a la gente de Patreon Y a la gente que me apoya Haciéndose miembro del canal Muchísimas gracias por hacer esto posible A todos los que están saliendo en pantalla De verdad, se los agradezco un montonazo Y si ustedes quieren apoyarme también Para seguir haciendo contenido de StarCraft 2 Simplemente, el link está en la descripción Así que nada, vamos a ver qué es lo que pasa ahora mismo, gente Porque tenemos a Clem en la parte de arriba Abriendo con fábrica La verdad es que está haciendo un Reaper Ok No, no hizo Reaper Expand Se saltó el Reaper Se expandió, se saltó el Reaper Para sacar rápido lo que es el reactor Con esos 50 de Vespeno Si no hubiera reactor Sabríamos inmediatamente que era para sacar rápido la fábrica Pero no Es para sacar rápido el reactor Por eso se saltó lo que es el Reaper Y mando por aquí un pequeño escuadrón De marines 4 para ser exactos Y vamos a ver qué tanto puede hacer Realmente está a lo mejor buscando algún tipo de proxy O algo por el estilo por parte de Showtime Cosa que no está encontrando Tenemos por aquí una Vepta que se viene de camino Y Showtime abriendo con Fénixes en contra de Terran Esto que antes era bien raro Ahora cada vez es más común No es tan común para llamarlo común común Pero es un poquito más común de lo que era antes El tema de los Fénixes en contra de Terran Recordemos que se le hace counter muy fácilmente a esto Con la Wynman Gente, la Wynman los revientan rápidamente Tienden a juntarse los Fénixes Es muy difícil hacer split de Fénixes Así que, ojo, hay que tener mucho cuidado con eso Se viene por aquí un oráculo Y vamos a ver qué tal porque llegan los marines Intenta defender un poquito con el oráculo Pero claro, era una alucinación el oráculo Así que logra absorber una buena cantidad de tiros de los marines Sin embargo, solamente murió uno En este momento la presión por parte de Clem es bastante grande Llega por aquí lo que es el Fénix para poder defender Y aquí llega el segundo Fénix Y con eso va a poder levantar las unidades críticas Como por ejemplo lo que son los Helions Para evitar el daño de área encima de la sonda Vamos a ver cuántas sondas alcanza a llevar al final del día Creo que ninguna Una sola sonda Eso no salió tan bien para el jugador Clem Fue una defensa, yo diría, impecable Para Showtime Simplemente impecable Ahora, Showtime se mueve a través del mapa Con sus tres Fénixes Y así en el cuarto de cambio Así, así, salen rapidísimo los Fénixes Gente, increíble lo rápido que son No son tan buenos Realmente como les dije Tienden a juntarse mucho Y son medio frágiles Pero bueno Tanquean casi lo mismo que un Persecutor Quizás menos Si mal no recuerdo No, creo que tienen más vida que un Persecutor Gente, pero Escudo a lo mejor no Bueno, llevan para acá lo que son los Fénixes Logran llevarse un BC Que estaba construyendo algo ahí Y ¡Wow! El Recall, ok Justo a tiempo el Recall Logra levantar dos de las tres W-M Vamos a ver si es que esta logra conectar Y la conexión termina siendo no tan buena Logra llevarse simplemente dos kills Esta mina vida está completamente condenada La gente va a morir No va a alcanzar a conectar Ni por si acaso Y nada La defensa, la verdad Por parte de Showtime Vuelve a ser muy 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 buena Neutralizando todas las estrategias del jugador Clem Ahora, por una parte Llegó relativamente tarde Lo que es el empuje por parte de Clem Por aquí con lo que son las Widomais Eso podría haber llegado un poquito más temprano Pero si a Clem llega ya casi llegando al minuto 5 Realmente no está malo Damas y caballeros Que si ustedes lo intentan en el ladder, por ejemplo Lleguen al minuto 5 Está perfectamente bien Ustedes no les va a tocar en contra de Showtime Así que Nada mal Se va de ahí Showtime Damas y caballeros Logra llevarse otras dos kills No está mal La verdad es que está más o menos igualado al marcador 3 a 3 De hecho, en cuanto a trabajadores se refiere Pero Clem continúa macrando Continúa macreando Continúa por aquí sacando Cuarteles Y Importante también Lo que es una tercera base También se viene una tercera base por parte de Showtime Y llama mucho la atención que esté sacando Inmediatamente Centro de Robótica Serán Colosos Sí, ahí está Colosos De hecho es lo que se viene Por parte del jugador Showtime A lo mejor es Coloso para poder Coloso Fenix Para poder defender en contra de lo que son estos Los vikingos Los vikingos son muy fuertes En cuanto a antiaéreo se refiere Y los Fenixes no le hacen daño extra a los vikingos Recordemos que los vikingos no son unidades de armadura ligera Por lo tanto ¿O si son de armadura ligera los vikingos? No, ¿cierto? Son blindados los vikingos Bueno, la cosa de la música Es que los Fenixes solamente le hacen daño a unidades de armadura ligera No tienen ningún otro modificador de daño En cambio los vikingos no Gente, los vikingos Tienen un poquito más de especialidad antiaérea Al contrario de lo que es el Fenix El hecho de que el Fenix le haga daño extra a unidades de armadura ligera Y que tenga el impulso gravitacional ese Significa que no es Si bien es antiaéreo No está pensado solamente para ser antiaéreo Sino más bien está pensado como para ser También antiunidades de hostigamiento Antiunidades terrestres Para ser también una propia unidad de hostigamiento Gente, matando veces y cosas por el estilo Al contrario gente Lo que es el vikingo Tiene un antiaéreo muy, 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 muy potente Y el hecho de que se tenga que transformar en unidad terrestre Y perder completamente la posibilidad del antiaéreo Es un poquito más ¿Cómo se dice esto? Comprometedor Que lo que tiene que hacer el Fenix Si el Fenix levanta una unidad Y no puede atacar Simplemente cancela lo que es el impulso gravitacional No tiene por qué esperar la animación completa Como lo tiene que hacer el vikingo Se compromete un poquito más a eso Pero bueno, se viene por aquí el resto de los Fenixes Hay una torreta de misiles No creo que esto signifique mucho Puede llevarse por aquí unas cuantas Uy, no está nada de mal la cosa Logra llevarse a las dos Y se va sin recibir prácticamente ningún rasguño Más que en los escudos Se vienen cinco gates por parte del jugador Showtime Tercera base lista Tenemos ya dos colosos Se viene la termo lanza de camino En cualquier segundo Ojalá, gente que se acuerde Gente de jugador Showtime Yo creo que sí, obviamente Pero Claro, si no hay termo lanza Va a haber un poquito de problema Porque Más cerca van a tener que estar los vikingos Damas y caeros O más lejos Van a tener que estar Mejor dicho, los vikingos Van a tener que estar en una posición un poquito más segura En cambio Con la termo lanza Pueden posicionarse los colosos Un poquito más lejos Y los vikingos van a tener que acercarse Un poquito más para poder pegarle Ahora Tenemos por aquí Los fénices que están merodeando por todas partes Quizás buscando algún tipo de drop Realmente no se viene absolutamente nada Y esta composición de colosos O celos con carga Honestamente me preocupa un poco Es muy buen daño de área Pero es muy fácil deshacerse de los colosos No solamente por los vikingos Sino también por el tema de los Cuervos Ahora, no hay ningún cuervo en el ejército del jugador Clem Y tampoco hay tanto antihiro Que digamos Solamente hay dos vikingos No es la gran cosa para nada Apretan steam por aquí La fuerza del jugador Clem Intentan como medio retirarse por aquí Y lleganselos con carga Ojito Ah, que empiezan Tanquean una buena cantidad Bien decente de daño Logran eliminar por ahí ese marauder El marauder también es muy bueno En contra de los colosos Recordemos que los colosos no le hacen daño Extra a los marauders Todo esto está diseñado para matar marines Cabe destacar Obviamente también le hacen daño A los marauders No es que no le peguen cero Pero Me encanta cuando flotan hacia la superficie Pero en contra de los marines Son considerablemente más eficientes Ahora también tenemos en cuenta Los arcontes Y es más de lo mismo Gente, los arcontes también Le pegan extra a todo Uh, los arcontes le pegan extra a todo Cierto Los arcontes le pegan extra a biológica Y los marauders también Son biológica Ojo Ahí está Bien Un buen revés para el jugador showtime Bueno, mientras tanto Clem sigue merodeando Quizás va a intentar inhibiar la cuarta Que ya vio que había una cuarta Para el jugador proto Así que Eso es más o menos lo que tiene que hacer No puedo explicarle Lo bien que le caería en estos momentos Al jugador Clem Un par de Cuervos Sin embargo La transición que está haciendo Según lo que vimos aquí arribita Era a Ghost Con el EMP También es muy bueno Gente, puede neutralizar rápidamente A lo que son los arcontes Y también bajarle 150 De puntos de resistencia A lo que son los colosos Por lo menos en escudo Ahora sí, una rotación Hacia la parte de arriba Está en todas partes También showtime Dividió el ejército Quizás no es la mejor de las ideas Ni mucho menos Se va a poner por aquí ¡Pum! Bueno, acuídame en ese Ese que les cuento Y vamos a ver Por aquí le van a levantar A los dos Dos, dos, dos De estos ciclones Mientras tanto Ahí está Se termina moviendo gente ese Los vikingos Continúan avanzando Damas y caballeros Poquito a poco Logran hacerle muchísimo daño A este coloso Y los marines también Tienen unos muy valentiares Pero los colosos Empiezan a avanzar Poquito a poco Damas y caballeros Con cuatro de ellos Caen unos cuantos Forces por acá Y en estos momentos Están full Y en pleno retroceso El jugador Clem Mientras persigue Con absolutamente Todo lo que tiene El jugador Showtime El problema es que Clem Está quiteando Y haciendo daño Todo el rato Mientras tanto Los colosos No están necesariamente Pegando en este quiteo Ya empiezan a llegar Por aquí lo que son Los primeros ghosts De la partida Y ahí podrían caer De hecho ya cayeron Y en pin nada de esto Casi tiene escudo Menos mal que los arcontes Estaban en la parte de atrás Pero llega un prisma de transposición Y eso es vital Damas y caballeros El prisma de transposición En estos momentos En el empuje Para poder mantener El empuje con fuerza La cosa llega Damas y caballeros Y por aquí también Varios persecutores Y está llegando La tercera base Mueren unos cuantos trabajadores Se ve forzado a evacuar La tercera base El jugador Clem Todavía los fengs Están por ahí Tanqueándose un poquito El daño Pero vamos a ver Si es que tiene La fuerza suficiente En estos momentos El jugador Showtime Para asegurar la victoria Para que le llegan A los trabajadores Empiezan a masacrar Varios de ellos Tres se terminan cayendo Retrocede momentáneamente Lo que son los celos Intenta colocar nuevamente La base Vamos a ver si es que Se retira realmente De estos Showtime Porque está transposicionando Una muy buena cantidad De persecutores Y tiene blink No, pero está a punto No estaría nada mal En estos momentos Para asegurar Pero ya están empezando A caer los colosos Rápidamente Los arcontes También están cayendo Rápidamente gente Pero los supply De los dos jugadores Están desplomando Quedan con vida Los persecutores Ya tienen blink Y se viene una transposición Bastante grande Pero recordemos que hay Vikingos Y los vikingos Podrían nipear rápidamente Lo que es el primer transposición Si se ponen en modo aéreo Vamos a ver que se viene Ahora mismo gente La nueva purificadora La cual es rápidamente Esquivada por parte Del jugador Clem Decir no proseguir Lo cual es una muy 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 buena decisión Muy muy buena decisión Ahora Showtime Mientras tanto Sigue con cuarta base Tiene quizás En miras tomar una quinta Se viene rápidamente El jugador Clem Para evitar que eso ocurra Gente no puede permitir Que Proto saque una quinta En estos momentos Por lo menos no de manera cómoda Se vienen más disruptores En estos momentos Por parte de Showtime Y lo que tiene que hacer Showtime en estos momentos Es llegar a una masa Crítica de Eh Disruptores gente Cosa de que no pueda Maniobrar el jugador Clem Cosa de que esté todo el rato Retrocediendo 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 Y cuando el último disruptor Lance su nueva purificadora El primer disruptor Ya tenga el cooldown Nuevamente disponible Se vienen por aquí Las fuerzas del jugador Clem Logran matar esa Esas onditas Se vienen de buenas A primera por aquí Lo que son los disruptores Decide simplemente No actuar El jugador Clem Y ahí está Ahí está la cosa Ahí está Se viene otra Clem aprieta Steam Y Uy se la arregla Para no perder absolutamente nada Que bueno que es Clem Pero en estos momentos Simplemente retrocede Siguen saliendo Y saliendo Y saliendo De poco los disruptores Gente Lo ideal como le digo gente Es que el último disruptor Tira su nueva purificadora Y el primero vuelve a tener el cooldown Ahora No hay quinta base De momento Para el jugador Showtime Este era el posicionamiento Donde claramente se veía Con ganas de sacarla Pero no lo está sacando Me agrada mucho ver esto Se vienen colosos nuevamente Es lo que hay que hacer gente Hay que tratar de tener Un mix de unidades Con protos Gente Lo mejor Como se llama esto Combinado posible Pero acá se vienen dos celos Con carga de parte del jugador Showtime No creo que retirar Lo que era la planetaria Uy aquí le van a pillar El prima de transposición Gente Ya no tenía nada que hacer Ni siquiera el recall Lo iba a salvar de esa situación Y simplemente se muere El prima de transposición Mientras tanto Pero acá se viene una fuerza Bastante sólida Por parte del jugador Clem Con mucho 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 para poder Cae el IMP Para aquí encima de las fuerzas Protos Cae otro IMP Le hacen focus a la arcón Te muere instantánea Instantáneamente Nada mal Dabas y caberos Se va de ahí el jugador Clem Lo habiendo logrado Matar simplemente un arconte Y se viene la quinta base Al final del día Por parte del jugador Showtime Al mismo tiempo Se viene Clem por aquí Por una buena cantidad de tropas Se va directamente Hacia la parte Uy Del centro El jugador Showtime Y justo cuando le están cayendo Por acá A la quinta base Vamos a ver si es que la logra Mantener con vida o no Porque en estos momentos Clem tiene dos ejércitos Y los dos se ven bastante letales Y una transposición muy grande Por aquí de celos con carga Le van a matar El primer transposición Y estos se nos van a quedar completamente Indefensos Por acá Pero sirve para distraer En una de esas gente Los dos ejércitos del jugador Clem Están retrocediendo Ninguno de dos Ah y ahora se están juntando En la parte central Cae el scan Le ven todo el grueso de la fuerza De ser jugador Showtime Vamos a ver si es que cree Que puede en estos momentos Clem se tira y está duro Contra el muro Blinka hacia adelante Por parte del jugador Showtime Ni se la piensa Y se lanza Se lanza Se lanza Intenta quitear Como puede en estos momentos Una nueva purificadora Que logra conectar por ahí arriba Los persecutores Que le hacen focus Pero le están cayendo De todos los ángulos posibles Habidos Y por haber en estos momentos Al jugador Showtime Gente está completamente rodeado Logra hacerse un camino Por la parte izquierda Pero va a dejar completamente vendido Todo el daño de aire Que tenía gente En la forma de estos Disruptores Y Showtime pierde todo el daño de aire Gente Y eso fue brutal Gente No puede darse el lujo De andar perdiendo el daño de aire Y dejarlo completamente vendido Salvó el ejército Y claro que sí Tiene números Tiene Una muralla Por así decirlo De De cuerpos Pero no puede hacerle daño Gente Este ejército Bueno Creo que sí Con el sobre steam Que estaba colocando En estos momentos Parece que sí puede hacer daño La diferencia de su play Es mínima en estos momentos Y con el blink hacia adelante Logró llevarse una muy buena Y sólida cantidad de kills Vamos a ver si tiene blink En estos momentos Para poder eliminar a estos Molestos vikingos Gente Antes de que el Coloso se muera rápidamente Hay un Liberator por aquí Y el liberator Sonea bastante Pero siguen saliendo En estos momentos Disruptores Y eso Es una pequeña señal de esperanza Para el jugador Showtime Recordemos que tiene que mantener Al Terran Ocupado 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 El problema es que el Terran Puede quitear Gente Ese es el gran problema Y los cerros con carga Van a estar desgastándose Cada vez más Se viene por aquí también Lo que es Uy El blink hacia adelante Ojito Se embalentona demasiado Y no tiene misión de esta área El jugador Showtime No tiene Simplemente lo tiene Le dejaban desnivear Por aquí también Lo que es el Coloso Y eso es lo malo Damas y caballeros Siempre hay vikingos Por lo tanto Tiene que tener antiaéreo Y un antiaéreo Un poquito más seguro Para lidiar con ese tipo de situaciones Se viene una quinta base Por aquí Una sexta base Por aquí abajo Para el jugador Showtime Y eso sí que es una muy Muy buena y sólida señal Se vienen por aquí Las bases de Clem Blinca hacia adelante Inmediatamente Por parte del jugador Showtime Y empiezan a caer Trabajadores Tres se mueren ¿Por qué? Porque hay un Liberator Por aquí en una de las bases Showtime va a tener que lidiar con eso Prontamente de hecho Y se empiezan a sellar Más Liberator por parte de Clem Gente Este asedio de parte de Clem Es simplemente brutal No lo va a dejar maniobrar De hecho Al mismo tiempo Pero los derrotores También soñan muchísimo Se vienen por aquí Unos cuantos fantasmas Empiezan a llevarse Unos cuantas kills Por aquí y por allá Se devuelve para poder defender esto Todavía no logra matar al Liberator Pero por aquí Se vienen las damas y caeros En la acción Y empiezan a caer Unos cuantas nuevas purificadoras Los Liberators Se demoran muchísimo En morir las damas y caeros Pero nada Ahí terminan muertos todos Y cada uno de los Liberators De hecho Un Blinca hacia adelante Podría acabar tranquilamente con esto No tiene tanta tropa El jugador Clem Ahora Lo que sí lo acompaña Gente Son las apes Tienen el más 2 de ataque Para las naves Por lo tanto Esos vikingos Y estos Liberators Pegan Y pegan muy 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 fuerte No puedo creer que el Liberator Siga acá Se necesita por lo menos un Fénix Y ahí está Saca al Fénix Para poder lidiar en contra De ese Liberator Y en el tratado sigue Intentando perseguir por acá Haciendo conectar Las nuevas purificadoras O tratando mejor dicho De hacer conectar Las nuevas purificadoras Cosa que no está Siendo lo más Efectivo posible Por acá llega una buena cantidad De DTs Logran ennipiar la planetaria Gente Y van a lograr matar Una muy buena cantidad Se me había olvidado Que estaba sacando Lo que es el Blink Para los DTs A Clem se le está cayendo Un poquito la mentira Por la parte de arriba Pero al mismo tiempo También a Showtime Pierde una gran cantidad De persecutores Tiene que esperar La siguiente transposición Base por base Al final del día Con 13 trabajadores Bastante dura la cosa gente Y por acá también Le va a perder Un par de Marauders Y una torreta de sensores Ok por acá Continúan las nuevas purificadoras Intentando conectar Y parece que lo logran De momento Quizás no las mejores conexiones Porque todavía sigue vivo Gran parte del ejército Y Clem todavía sigue rotando Cae el Scan Y logran ver esta base Showtime Showtime tiene que defender esto Pero con absolutamente Todo 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 Lo que tiene Esta base si que no puede morir Gente los DTs Siguen por aquí melodeando Hay detección en la parte de allá Y vamos a ver si es que logran Snipearla o no Wow Pegan muchísimo los DTs Blink hacia afuera Y llegan las tropas Del jugador Showtime Todo el mundo vio venir esto Vamos a caer No es sorpresa para nadie Desde que cayó ese scan Todo el mundo sabía lo que iba a pasar Se vienen por aquí Tres liberators Y vamos a ver si es que puede Defender en estos momentos Ser jugador Showtime La diferencia en su play Ya se está empezando A hacer notar A favor del jugador Clem Y esos DTs Ojito a Y ya no están en la parte de arriba Por lo tanto ya no hay presión De ese lado para el jugador Clem Showtime tiene que hacer algo Vamos a ver si es que Tiene que eliminar Tres liberators Blink hacia adelante Vamos a ver si es que lo elimina Y lo logra eliminar Pero solamente Solamente persecutores Gente con disruptores No es buena combinación Se necesita un poquito más De músculo ahí gente Se necesita algo Para poder tanquear el daño Caben por aquí La nueva purificadora Vamos a ver si es que logra conectar Alguna de ellas Muy buena y sólida La skin por parte del jugador Clem Pero aquí se podría terminar Todo La música de los avanza Paso firme La diferencia es de unos cuantos Pocos supply Y vamos a ver que tal Vamos a ver si es que los liberators En este momento están haciendo Toda la diferencia Están desintegrando De una manera muy rápida De lo que son los persecutores Y la economía del jugador Clem No se ha visto tocada Pero casi 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 nada Además de lo que es La incursión de DTs Que hubo hace unos cuantos minutos Clem sigue apretando Steam Sigue avanzando poquito a poco gente Y la batería de escudo Se acaba de terminar Llegan por aquí unos cuantos DTs Pero no pueden hacer nada En contra de este liberator Y creo que aquí Debería acabarse todo gente Porque simplemente Showtime No tiene los supply Estamos hablando de 162 a 111 De supply Muy poco lo que tiene En este momento Showtime Intentará posicionar Unos cuantos a persecutores Pero en victoria Para Clem Damos y caballeros Ganando esta partida Muy 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 interesante 18 minutos de partida Y muy bien Ha sido todo por este video Muchísimas gracias a todos por ver Espero que les haya gustado Y nos veremos Hasta la próxima Bye bye